Shandar Galloso, canción con todos Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad Un verde Brasil, besa mi chile, copra y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Junta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Tan conmigo, canta, hermano americano Libra tu esperanza con un grito en la voz Chantal Galloso Chantal Galloso Chantal Galloso en el escenario del Gran Rojo Aplauden sus compañeros y compañeras que están atentos también A cada presentación porque tomarán parte en una parte de la decisión que le corresponderá también al jurado Canción con todos, canción de Armando Tejeda La música de César y Sela es una canción del año 1969 Que según cuenta César y Sela La cantó por primera vez en Chile en una reunión con el expresidente Eduardo Frei Montalva A fines de la década de los 60 Chantal Galloso ha interpretado esta versión Y vamos a preguntar por su presentación y su desempeño a Claudia Miranda Claudia Miranda Hola Chantal, ¿cómo estás? Qué hermoso montaje Hermoso montaje Felicitaciones a Rosita y su equipo La verdad que te luciste y así como dijiste acá Estás entregando con el corazón Y hoy se notó Tu crecimiento técnico y tu crecimiento de interpretación Aquí hoy día floreció Se llenó de color el escenario con tu presentación Así que nada más que decir Felicitaciones y aquí están los mejores Felicitaciones Chantal por esos comentarios también A cada uno de ustedes Alegremosnos, felicítense porque han hecho un excelente trabajo Vamos a escuchar a Neylas Katinas Que también tiene un comentario para ustedes Neylas Katinas Chantal, qué bonita presentación La canción, la música, la melodía, los colores Y tu interpretación De verdad que empezaste casi como subiendo, subiendo, subiendo Y este gran final con las telas de colores espectacular De verdad que te felicito, tu crecimiento Como dijo Claudia, es impresionante Gracias, muchas gracias también a Nico Cancino y a Andrés Sala y a la Rosita ¿Por qué elige esta canción? Es que es algo que me gusta a todos los trovadores Todos los artistas, así como que siempre llego a ellos Como que me conectan mucho más Ha sido una constante, también hemos podido comprobarlo Querida Chantal, ya se ha presentado Su presentación ha sido comentada por el jurado Ya viene la decisión ¡Gracias!